¡Suscríbete! ¿Qué equipo se impondrá? Ese es el puit de la cuestión. Saludos a todo el mundo, bienvenidos a una nueva cita con el buen fútbol. Somos Miguel Ángel Román y DJ Mario y no vamos a escatimar a la hora de contaros todo lo que pase en este partido. Hoy les traemos un interesante encuentro de octavos de final. ¡Ojo! Porque este partido promete y mucho. Desde luego que espera un partido emocionante. Arrancan los octavos de la Eurocopa y seguro que ambas selecciones querrán abrirse paso poco a poco hasta la final. La juega Nico Williams. ¡Al travesaño! Pero ojo que no ha salido. Patadón y Tente Tieso. Vamos a repasar la alineación de España. Grimaldo estará en la defensa junto al de Leganés Carvajal por el lateral. Y en la punta del ataque estará Álvaro Boracá. ¡Ojo que hay peligro! Y lo salva. Bueno, pero hace falta repetición. Está claro que ese balón no ha entrado. Esférico para Sheik. La presión les ha permitido robar el balón en zona de peligro. ¡Buena parada! Busca el corazón del área. Y se sacan el balón de encima. Mario, yo soy moratista. Siempre espero lo mejor de Álvaro. Es un jugador que tiene un gran disparo. No te puedes despistar con él porque es capaz de sacarte un tiro potente de la nada. España progresa con el balón en ataque. Pero atajan el balón con decisión y terminan con cualquier peligro. La toca a Pedri. Frustra el tiro. Bien defendido. Oportunidad de oro para desempatar. ¿Cómo ha parado ese balón? Pueden respirar. Había posición de fuera de juego. Parak. Este Sheik. Eso es falta pero deja seguir. Juracek. Ganando metros en campo contrario. Pero no pudieron continuar. Cambia la posición. Ojo a la República Checa. Este reno peligroso. Y apareció para acabar con el peligro. Morata. Interviene Ferran Torres. Balón para Carvajal. No me explico cómo esa ocasión acabó en saque de puerta. Alex Grimaldo. La recibe Ferran. La defensa pone fin a la jugada. La defensa pone fin a la jugada. La grada le está pidiendo que lo pruebe. Melota para Nico Williams. Y la para. Y la para. Pone un centro abierto al área. Esto va a terminar aquí. La recuperación en campo contrario. A ver ahora. Buena decisión ese pase. Pelota para Ferran Torres. Y es gol. Gol, 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 gol. Se adelantan en el marcador. En la repe vemos de nuevo la jugada. El centro era de mucha calidad. Y la definición con ese remate de cabeza ha sido sublime. Qué golazo. Se adelantan en el marcador. Doan. Un dolor. Ahora para Ferran. Saca de centro La República Checa Que pierde por un tanto Qué control del balón No pueden quitárselo Suchek Daniel Bo Juega Ferran Torres Qué balón más bonito Ha metido ahí Ferran Torres Vuelve a jugar Ferran Torres Reacciona bien y corta el peligro Si le ha ido la pinza Y ha hecho una entrada absurda Debería ser tarjeta Esa es una tarjeta amarilla clara Con estas no creo que nadie tenga dudas Linger La tiene España Quieren llegar al área Se vienen cositas Y saca el centro Gol, 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 gol A volar Se lanzó en plancha Y le salió un remate perfecto, que golazo aquí vemos repetido el centro que ha sorprendido la defensa el remate de cabeza ha sido imposible para el portero, un gol brillante se han puesto 2 a 0 para han perdido la bola Parac juega Suchek Linger Juracek busca la espalda de la faga por arriba me gusta ese pase Klosek despeja el peligro, buena acción Roman estando a pocos metros del área rival ojo que se viene el gol menudo disparo se le fue desviado por poco se acaba el primero de los dos asaltos de este partido y nos vamos al intermedio y nos vamos al intermedio se reanudará el partido tras el descanso a ver que nos tienen preparado en este segundo tiempo el centro va hacia la zona de peligro no me lo creo que parada ha detenido un cabezazo casi imposible de salvar y allá va el centro pasa de líos al rescate de su equipo corta el peligro justo a tiempo Morata buen balón entre líneas de Morata Rodri la tiene menudo reflejo se ha demostrado ha faltado poco para el desastre ahí va Pedri eso más que un remate era un pase a las manos Miguel Ángel, ese balón no llevaba suficiente potencia pondrán el balón en juego desde la esquina le sirve la pelota en bandeja parecía que entraba pero salió alto ha visto espacio en la otra banda Álvaro Morata palo y sigue la jugada aborta el peligro Jurasek Jurasek va por el palo del portero quizá podría haber hecho algo más tras este último gol 2-1 Robin Lenormand es Nico Williams Ferran Torres ese balón promete mucho puede poner un caramelito en el área no me explico cómo esa ocasión acabó el saque de puerta no me explico cómo esa es lo que está así ah no me explico cómo esa actividad ¡Suscríbete al canal! ¡La declara y dispara! Recuperan tras ese bloqueo ¡Gol casi seguro! ¡Y ahí está el gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Le han empatado el partido! Y aquí vemos el gol repetido Ha superado a su marca con mucha facilidad Y la finalización no era nada sencilla Tenía la defensa encima Pero aún así ha sido capaz de enviar el balón al fondo de la red las súplicas del técnico han sido en mano porque el empate ha llegado vete tú a saber cómo acaba esto iban perdiendo pero ahora tienen la moral por las nubes el rechace termina con el balón fuera del campo nos pone la repa y podemos ver de nuevo el centro que ha sido espectacular que bien definido después con un cabezazo de Emanuel un señor gol este gol con el 3 a 2 de número 16 Emanuel 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 UFAL Ocasión inmejorable para centrar Ha entrado ¡Es gol! Vuelven las tablas al marcador Aquí vemos repetido el centro Que ha sorprendido la defensa Y el remate de cabeza ha sido imposible para el portero Un gol brillante Acaban de empatar a tres ¡Partidazo! Nico Williams Pelota para Nico Williams ¡Va a entrar! ¡Y eso es un gol! ¡Gol! ¡Gol! Ha golpeado el balón muy rápido Antes de que pudiera frustrarse la ocasión de gol Muy buena definición Y muy buen gol Lo que se tiene que sufrir en el banquillo no es normal Fíjate con qué liberación ha celebrado el técnico este tanto que les pone por delante Van a tener que reaccionar ya porque este gol puede ser definitivo Y ahí están poniendo las ganas de empatar esto Jesús Navas Buen intento pero no completan el pase de saque lateral Van a efectuar un cambio ¡Joles! ¡Kreichi! Schick ¡Podrá marcar! ¡Gol! ¡Es un tanto para evitar la derrota! Nos vuelven a pasar la repetición de esa jugada de leyenda Fíjate en cómo coge el balón Mira hacia adelante Y echa a correr sin que nadie sea capaz de pararlo Pero es que encima el muy crack Luego define como Los Ángeles ¡Chapo! Me encantan estos partidos tan reñidos Nadie consigue distanciarse Recta final del encuentro Últimos 5 minutos Balón que corta Kreichi No querían acción Van a intentar llevarse el partido Nacho Fernández No lo ve claro y prefiere despejar Nico Williams Recibe Jesús Navas ¡Atención que viene Medino con todo! ¡Y se coló! ¡Gol! ¡Qué locura amigos! Marcan el tanto de la victoria Justo antes de acabar ¡Ahí vemos la repetición! Estaba muy cerca Pero esa distancia es muy fácil Quedarse sin espacio para rematar Le ha dado en el momento perfecto 5-4 ¡Qué maravilla de partido! Por si no os habéis dado cuenta, que sepáis que se han añadido cinco minutillos. Juracek está en el zona ofensiva buscando el empate de cualquier modo. Roba y corta el ataque rival. ¡Quieren aumentar el ataque a ver qué hace ahora! ¡Y ok! ¡La puerta! ¡Y la paró! No creo que vayan a tener muchas más oportunidades como esta para empatar. ¡La cuelga! ¡El punto de penalti! ¡Bloquea el disparo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Puede sacarse el pase al área! ¡No hay tiempo para más! ¡Nuestra selección no nos defrauda! ¡Y podremos disfrutar de España una ronda más de la Eurocopa! Ha sido un partido muy disputado y con mucha acción en ambas áreas. Al final, como suele ocurrir, se ha llevado el pase el equipo que ha tenido más acierto. Ese gol de diferencia ha resultado ser clave. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!